Entra despacio, nadie oiga tus pasos, mientras tanto, si los nervios no traicionan, todo irá bien. Y dejemos que los besos, para los enamorados, y pensemos en lo nuestro, que por eso te he pagado, aunque esta noche, sea solo mercancía para mí. Tengo en tus manos, lo que hemos acordado, la lluvia de hace un rato, ahora solo necesito descansar. Y dejemos que los sueños, se apoderen del deseo, mejor vemos que lo nuestro, se me olvidará el momento. Aunque esta noche, sea solo unos billetes para ti. Pienso en los años, que llevas guerreando, con nombre por bandera, ahora solo quiero oírlo una vez más. Y dejemos que lo cierto, sea lo que imaginamos, recordemos que lo nuestro, todavía no ha acabado, porque esta noche, por esta noche nos podemos despedir. ¡Gracias! ¡Gracias!